El príncipe heredero de Noruega, Akon, de 50 años, y la princesa heredera Mette Marit, de 49, se conocieron a través de amigos comunes en 1999, y dos años después sonaron las campanas de boda. Hoy, la pareja de príncipes herederos ocupa un lugar especial en el corazón de los noruegos. Sin embargo, Mette Marit no fue tan bien recibida cuando la noticia de su relación saltó por primera vez a los titulares. El primer encuentro de Akon y Mette Marit parece casi un cuento de hadas moderno, se vieron en un concierto del Festival Quart de Christian San. Por aquel entonces, Mette Marit era madre soltera de su hijo mayor, Marius Borgibi, lo que llamó la atención de muchos. El hecho de que el padre del hijo también tuviera antecedentes penales no mejoró la situación. Pero el amor floreció, y un año después se fueron a vivir juntos y se prometieron. Mette Marit perseveró. Pero el camino hacia el matrimonio era espinoso. Aparte de que a mucha gente le disgustaba que Mette Marit fuera madre soltera, había muchos rumores sobre ella. Los medios de comunicación escribían, entre otras cosas, que habría tenido un pasado turbulento con fiestas escandalosas. Además, la iglesia noruega no favorecía a Akon y Mette Marit, que vivían juntos antes de la boda. Esto no detuvo a la pareja, y el 25 de agosto de 2001 se profesaron su amor en la Catedral de Oslo. Aunque han pasado más de 20 años desde que la entonces controvertida relación de Akon y Mette Marit apareciera en los periódicos, la princesa heredera sigue recibiendo preguntas sobre aquella época, en una gran entrevista para Nourguyen de N, dice que le parece que fue hace toda una vida. No creo que sea interesante hablar de ello. No me importa, dice. También subraya que su atención se centra en otras cosas. Incluidos los hijos, la princesa Ingrid Alexandra, de 19 años, y el príncipe Svaremagnus, de 17, cuya situación vital es diferente a la de otros de su edad, he pasado mucho tiempo pensando en ello. Pero me preocupa que tengan un gran sentido de la libertad. Es lo más importante que les doy a mis hijos, dice.